Enrique, cuéntanos, ¿qué es Canon? ¿Qué servicios ofrecéis? Pues Canon, es fácil hablar de Canon. Canon sobre todo son las personas y su filosofía. La filosofía de Canon es Kyosei. Kyosei quiere decir vivir y trabajar juntos por el bien común. Estamos centrados principalmente en tres pilares que ahora nos afectan sobre todo a la sede de Aragón, que son el tema de la tradicional de la impresión, todo relacionado con equipos y dispositivos de impresión. La parte de digitalización de procesos, que ahora es fundamental en cualquier empresa de todo tipo y tamaño. Y la parte del área que nosotros llamamos NVS, que es analítica de imagen. El final es poner inteligencia artificial aplicada a la imagen. Básicamente es esto. Canon, es sabido por todos, que tiene una gran relevancia a nivel mundial y es una marca muy reconocida. Pero, ¿cuál es la situación de la marca actualmente en Zaragoza? Pues bueno, la situación de Canon en Aragón es una situación muy estable desde hace años. Nuestra intención ahora es potenciar y crecer en todo el territorio aragonés. ¿Qué potencial tiene la digitalización de procesos? ¿Cómo nos encontramos actualmente tanto en Aragón como en España? La digitalización de procesos tiene un potencial enorme. Es decir, se puede aplicar en cualquier proceso interno de documentación de una empresa. Pero, ¿qué ocurre? Que en España y en Aragón vamos muy lentos. Al final, casi la legislación está obligando a las empresas a tomar decisiones que han ido posponiendo. Creo que el resto de Europa, o mucha parte de Europa, nos lleva a la delantera en esto y tenemos que, de alguna manera, ponernos al día. Insisto, al final, es la legislación un poco la que nos está empujando en este ámbito de negocio. Por concluir, queríamos hablar también de un tema muy importante para vosotros. ¿Cómo es la sostenibilidad? Querían que nos contaras cómo la abordáis. Canon está muy evidentemente comprometida con el planeta y con la sociedad. Tenemos marcadas una serie de hitos, que son para el 2030. Canon, a nivel global, tiene como objetivo reducir al 50% sus emisiones de huella de carbono. Para el 2050, queremos que sea al 0%. Desde la compra de materias primas para fabricar el producto, hasta la entrega del producto final, instalación, servicio técnico, aplica e inteligencia. Cómo podemos hacer productos con un tamaño menor. Cómo podemos hacer productos con materiales más sostenibles, reciclables. Y, además, Canon tiene un producto muy especial, que es vuestra gama ES. Para esto tenemos, además, una fábrica que se dedica a coger equipos que hay en el mercado y remanufacturarlos. Hay que distinguir lo que es esto de los equipos que llevamos de segunda mano, reacondicionados, etc. ¿Por qué? Porque estos equipos, aparte de que consiguen unas certificaciones como equipos nuevos, lo que hacen es que sus piezas al 90% sean piezas que se han podido reaprovechar de otros equipos. No remanufacturar. Esto nos da una idea de la dimensión y el compromiso que Canon tiene con el medio ambiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!